Ya hay una fecha provisional para la presentación de Mbappé con el Real Madrid, no es coña, ya hay quien lo está diciendo, ¿vale? Eso por un lado, enseguida te lo cuento. Por otro, y esta es la parte de vida corta de este vídeo, porque voy a hablar sobre el partido de hoy frente al Chelsea. Hay que definir qué coño queremos ser, a qué queremos jugar, porque si quieres jugar a una cosa y te sale mal, ahí te han pillado, ¿vale? Una cosa que es gobernar el partido, ir hacia adelante. Si quieres bloque bajo y eso también te sale mal, y tenemos ejemplos de las dos cosas en esta temporada, también te pillan. Entonces hay que definir qué queremos ser, si carne o pescado, si peras o manzanas, y lo que seamos, hacerlo bien, por favor. Claro, la pregunta es, ¿hay plan? ¿Hay plan? Primero, que igual hasta ahora ya se sabe, ¿hay entrenador? O sea, ¿va a estar Ancelotti allí? Que igual ya lo sabes hasta ahora, que no lo sé, yo cuando grabo este vídeo no lo sé todavía, si Ancelotti ha viajado o no. Iba a decir que Dios nos pilló confesados, pero no, somos el Real Madrid. Aparte, te voy a dar una serie de datos relativamente optimistas, y otros que no lo son, de estadísticas de cara a este partido. Venga, comenzamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Enseguida te comento esa fecha provisional de la presentación de Mbappé. Que sí, coño, aquí hemos defendido que Mbappé va a fichar por el Real Madrid. Y ya hablan incluso de fecha que me cuadra, me cuadra. Te lo cuento enseguida. Antes, vamos con esa batería de datos curiosos sobre el partido de hoy, algunos optimistas y otros no tanto. Empezamos por lo malo. El Madrid nunca le ha ganado al Chelsea, manda cojones, nunca le ha ganado al Chelsea. Tuchel nunca ha perdido con el Madrid. Pero ojo, el Madrid suele ganar al vigente campeón, si luego avanza, gana la Copa. En el 98 con la séptima, ganó al Dortmund, que había ganado un año antes. Con la octava en 2000, ganó al United, que había ganado un año antes. Lo mismo en la novena, en 2002, contra el Bayern. Lo mismo en la décima, en 2014, también contra el Bayern. De las Champions, ¿qué ha ganado últimamente el Real Madrid? Solo dejó de ocurrir esto en la del 16, o sea, en la undécima, que no se enfrentó al Barça, que había ganado un año antes. Y luego en las siguientes, como había ganado ya el Real Madrid, no se va a derrotar a sí mismo, ¿cierto? Bueno, ese dato, qué bueno. Y luego otro. Jamás, al menos en la historia moderna de la Copa de Europa, de la Champions, un equipo le ha eliminado dos años consecutivos al Real Madrid. Aparte hay ganas de revancha. Son datos, son estadísticas. Están ahí, ¿vale? Bueno, tomadlas si queréis. Pero era por embellecer un poquito esto, porque ahora vamos al solomillo. Vamos al solomillo. Nos habría gustado tener a un técnico hablando en la rueda de prensa, pero hemos tenido a Courtois. Que, ojo, ha hablado de cuestiones técnicas, ¿eh? Es el que quizá, y lo decíamos en el último vídeo que hice sobre la rueda de prensa de Courtois, ha sido el que más ha hablado sobre la táctica de su entrenador, incluso la ha criticado. Incluso la ha criticado. Le preguntaban por lo del cuarto... No voy a poner otra vez las declaraciones, porque ya las puse en el último vídeo. Pero le preguntaban por el cuarto centrocampista y decía que, bueno, se estaban trabajando cosas y que no nos lo iba a confesar a los periodistas, al periodista que en este caso le preguntó. Pero es probable que veamos el cuarto centrocampista. Es probable. Pero vamos, como no tenemos a Ancelotti, tampoco habla su hijo. De hecho, a esta hora digo que no sé si ha viajado Carleto, pero espero que no se repita otra vez el Sainete, de que sea David el que hable con su padre, que se lo diga a... ¿Cómo se llama este hombre? A Bian Perdomo, que es responsable de la cantera, y tenga que ser él el que dé las instrucciones. Es que es todo raro. Es que no me gusta nada ir sin un técnico. Más allá de que últimamente la mano de Ancelotti no se ve. Porque vamos a eso. Vamos a eso. La duda es si jugar, por lo visto, la gente que está ahí en Londres está hablando de que la duda, ahora mismo de Carleto Ancelotti, es si jugar con Rodrigo Asensio o Valverde. Pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Rodrigo Asensio es una cosa, va a jugar a una cosa, y Valverde, aunque ocuparía la misma posición que ellos dos, es otra. Bueno, es otra si su entrenador le dice que tiene que jugar donde tiene que jugar. Que es más centrado, y no en la derecha, menos de extremo, por favor, en un 4-3-3 a Valverde. Que se ha demostrado que cuando ha entrado en momentos jodidos, contra el PSG, huyó últimamente en el Real Madrid, y desde luego en su selección, ha jugado bastante más centrado, y es donde puede dar mayores prestaciones el uruguayo. Pero bueno, me da a mí que este hombre no va a cambiar de esquema. Es probable que si efectivamente, si mete ahí a Valverde, pueda jugar un 4-3-3 en ataque, un 4-4-2 en defensa, pero ya dijo una vez que al 4-4-2 no volvería, con lo cual yo ahí tengo pocas esperanzas. Igual este vídeo envejece mal, y luego vemos otra cosa ahí en Stamford Bridge, veremos. Pero es que el Madrid se tiene que definir, o tiene que definir, a qué quiere jugar, qué quiere ser. Vamos a ver, bloque bajo, bloque bajo. Imaginemos, opción 1. Te presionan, te presiona porque el Chelsea va a ir a presionarte. Sacas mal el balón, como en París. Ya empiezas mal, ya estás sometido. Sin los tres de arriba inspirados y veloces, y sin un centrocampista que rompa líneas en conducción, como pueda ser Valverde, ya se te parte el equipo, se te vuelve a romper el equipo. Eso en el peor de los casos, que a lo mejor juegas bloque bajo, he dicho lo peor, juegas bloque bajo, sacas bien el balón, oye, y te sale. Que este año le ha salido muchas veces al Real Madrid. Bueno, pues si le apuestas a eso, desde luego tienes que hacerlo bien. Tienes que sacar bien el balón, no como en París. Y no como en Bilbao, por ejemplo, en la Copa del Rey. Opción 2. Atrevido. Presionas arriba. Como lo intentó hacer contra el Barça. Pero claro, si presionas arriba mal, si presionas descoordinado, pues al final superan esas líneas de presión, se genera una laguna en el centro del campo, la CMK repliega bastante mal, y más si no estaba Valverde, si no hay alguien de ese perfil ahí, ya estás jodido. Ya vuelves a estar sometido. Te encierras psicológicamente, te viene mal porque no tienes el balón y persigues sombras, y luego te conviertes en un equipo largo con contras de 80 metros en las que Vinicius llega con la lengua afuera. Bueno, pues ya ahí, si eso sale mal, insisto, si presionas mal, el resto del partido ya se te hipoteca el resto del partido. ¿Qué es lo que pasó contra el Barça? Bueno, contra el Barça además había otros condicionantes. No estaba Benzema, y naturalmente pones a Modric a presionar, a Modric a Kroos, a presionar, y Modric de falso 9, y sale todo mal. Estoy poniéndome en lo peor de si eliges esa opción y te sale mal. Por lo tanto, si sales atrevido, coño, presiona bien, pero tiene que estar trabajada la presión. Pero es que ya hemos visto al Real Madrid presionar mal, y hasta el mismo Ancelotti dijo, eso no me vale. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Es que no sé qué nos vamos a encontrar, no lo sé. Yo cruzo los dedos y digo, chico, casi yo creo que la primera opción es la mejor, la del bloque bajo, y luego sacar el balón bien y lanzar a los tres de arriba bien. Si son tres al final, que ya veremos. O tener un centrocampista como Valverde, que debrega ahí en el centro del campo, y que luego encabece contras, rompiendo líneas en conducción, porque además es un tipo muy rápido y muy potente Valverde, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Que lo descubriremos en unas horas. La pregunta es, ¿hay un plan? Bueno, son dos. Hay un plan. Y la segunda, si hay un plan, sin técnico en el campo, si al final no está Ancelotti, ¿ese plan es fiable? Dos cosas más. Una, Militao es el único apercibido. Cuando pasas los cuartos, y el Madrid pasa los cuartos y se clasifica para semis, se limpian las tarjetas acumuladas. Pero Militao está a una amarilla de perderse el partido de vuelta. Recemos. Y hablando de rezar. ¿El Ramadán va a condicionar a Benzema? Porque claro, sabéis que está ahora mismo en pleno Ramadán, ¿no? Esa criatura estaría en ayunas al partido. Creo que en cuanto a los deportistas de élite se suele hacer una excepción. Yo espero que la haga. Yo espero que la haga respetando las religiones, ¿eh? Que no queremos tener lío aquí con nadie. Venga, ya va a terminar. Lo de la fecha de Mbappé. No sé si a esta hora, porque no veo el chiringo. Y bueno, a la hora que estoy grabando esto, pues no sé si ni siquiera se ha producido ya. Pero decía Pedrerol que iba a preguntar si podía decir la fecha, la presentación de Mbappé con el Real Madrid. Yo no escuché nada de eso. No escuché nada de eso. A quien sí escuché fue a Joaquín Maroto de LAS decir esto. Mbappé será presentado el próximo mes de julio. El día está todavía por decidirse, pero digamos que en torno al sábado 22 de julio aproximadamente. Vale, 22 de julio. Diréis, ¿por qué no en junio? Porque termina contrato el 30 de junio y a lo mejor no se puede, ¿no? No se puede en junio. De hecho, la fecha de Cristiano Ronaldo fue a principios de julio. Yo recuerdo que fue ahí porque compromisos con selecciones habían tenido, por ejemplo, la selección española en aquella Copa Confederaciones del año 2009, claro, estamos hablando del año 2009. Y algunos futbolistas que estaban con esas selecciones, que estaban en aquella Copa, que tuvieron vacaciones hasta más tarde. Pero Cristiano no era el caso. Había pasado no sé cuántos días de vacaciones en Las Vegas. Venía morenísimo. Hizo la presentación de Real Madrid en el Bernabéu. Presentación histórica, desde luego, a principios de julio. ¿Por qué sería 22 de julio tan tarde? Porque ya sabéis que es lo que entiendo yo, ¿eh? Hay compromisos internacionales. Las selecciones, Francia, España y demás, tienen que jugar partidos de la Nations League en el mes de junio, que terminarán en torno al 20, tendrán un mes de vacaciones, el 22 cuadra. Quizá el Madrid haya empezado a entrenar antes, una semana antes, 10, 11, 12 de julio o algo así, y el chaval se incorpore más o menos por esa fecha, 20, 21, 22, antes de su primer entrenamiento se presentará. Digo yo que será así. El anuncio tendrá que llegar, desde luego, mucho antes. Después de la presentación me cuadra con que pueda ser en esa fecha. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, comenta, comparte y como diría un tío blanco hetero... ¿Sabéis quién es? Es un youtuber famoso. Un saludo y hasta otra. ¡Puf!